Cerveza nomás, agüito nomás Agüí de coco No hay... ¡Hola cabal de tío no! Uy, cabezón Cabezón peso chupas ¡Mirá la cabra! Cabezón peso chupas No es que uno a uno ¡Dios! ¡Porque el! Aquí tiene la chela, aquí tiene la chela No, conejo Osarlacen todo el bienes ¿Tenho eso que estamos para Facebook? ¡Gracias!